Es un momento complicado que tiene que vivir el club, la salida de un técnico. Otra vez te toca acá ponerte el buzo de bombero. ¿Cómo está el plantel? ¿Cómo lo encontraste? Bien no está, pero bueno, estuvimos trabajando desde el domingo. Ya está hablando bastante, entrenando lo que más pudimos, porque por ahí no se puede hacer mucho, pero sí que el tema anímico es importante. Tratamos de levantarlo, ¿no? Hay que sumar como sea para salir de este mal momento. Se van a encontrar con un rival complicado que tiene muy buen jugadero, algo que Banfield lo sufrió y mucho. Sí, ya estuvimos viendo todos los videos. Ahí estoy con el Tano Cinto. La verdad que sí, es un tema de preocupación, pero bueno, el tema está que se puede contrarrestar porque Banfield tiene buenos jugadores también. Hay que tratar de no cometer tantas faltas cerca del área. Corne en lo posible y sobre todo no tener distracciones, ¿no? La cabeza juega mucho, ¿no? Y entonces, bueno, tratar cuando nos salen las cosas hay que entregar un poco más y sobre todo estar juntos. Yo creo que no tenemos que partir, no tenemos que estar muy juntos en las líneas. Está ahí, de ahí, primero tratar de contrarrestar todo lo fuerte de ellos, del juego, y después atacarlo, porque nosotros no vamos a defendernos ni mucho menos, sino a tratar de ganar el partido, pero siempre con las precauciones necesarias, marcando a cada jugador de tiro. Siempre se arranca de atrás y adelante, eso es un poco la idea, pero bueno, después está el rival también que juega y bueno, hay que ver cómo sale de entrada, ¿no? Nunca uno juega a defenderse porque si juega a defenderse termina perdiendo. Yo creo que hay que presionar donde se pueda presionar, vamos a ver a dónde lo hacemos. Todavía no está definido el equipo porque hay varias lesiones también ahí dando vueltas, así que bueno, vamos a ver hasta el jueves cuando terminamos de definir el equipo, ¿no? Gracias. Gracias.